De nuevo estoy aquí, busco tu rostro De nuevo la ansiedad, de nuevo un solo De nuevo he destrozado la chispa que le has dado A este corazón que no se cansa de latir De nuevo estoy aquí, sin paz, sin calma De nuevo estoy aquí, de nuevo en casa De nuevo he destrozado la chispa que le has dado A este corazón que no se cansa de latir Abrázame con fuerza y rompe las cadenas Que crecen en mi alma y me alejan hoy de ti Abrázame con fuerza y rompe ese silencio Que puse en mi camino y por poco hasta perder Mis amigos, bienvenidos a la Eucaristía Que hoy celebramos de modo especial Por las almas de José Tautiva en su décimo mes José Antonio Blanco, Verónica Ruiz Tilsia Blanco, José Báez Ernesto Cubillos, Gloria de Macías Ángel María Vega Durán Eulogio Pacheco, Sara María de Pacheco Rosa Pacheco, José A. Camacho José A. Camacho Espelano María A. Díaz, viuda de Camacho Jaime Camacho Díaz Oración por Ever Julián Chaparro Señor, concede un trabajito Un trabajo digno para este hijo Salud, prosperidad y como él, a tantos otros Seguimos orando por estas circunstancias propias De nuestro país, de esta situación social compleja Unida además a esta pandemia Señor, oramos por nuestro país Y no solamente por nuestro país Por el mundo entero Por las necesidades de cada uno de ustedes Mis amigos Por la Asociación Misioneros de la Juventud Por la Universidad de la Gran Colombia Por este canal Teleamiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Que nos va alejando de Dios La tristeza, el rencor, la rabia El mal genio, la tacañería Algún rencor Impureza Ingratitud Falta de fe Incredulidad Yo confieso Entre Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Hoy la iglesia recuerda a San Efren Diácono y Doctor de la iglesia Como en la región de Turquía Pues oramos por todos los diáconos Sí Tanto amor Tanto servicio Que realizan nuestros diáconos Unos diáconos Que están esperando Su paso al ministerio sacerdotal Y muchos diáconos Permanentes A quienes agradecemos Inmensamente Su dedicación Su amor En favor del pueblo de Dios Infunde benignamente Infunde benignamente Señor En el Espíritu Santo De nuestros corazones Con cuya inspiración El diácono San Efren Cantó Con regocijo Tus misterios Y con cuya virtud Se dedicó A servirte Solo a ti Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive Reina la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Escuchemos atentamente La palabra de Dios Primera lectura Lectura de la segunda carta Al apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Esta confianza con Dios La tenemos por Cristo No es que por nosotros mismos Estemos capacitados Para apuntarnos algo Como realización nuestra Nuestra capacidad Nos viene de Dios Que nos ha capacitado Para ser ministro De una alianza nueva No de código de escrito Sino de espíritu Porque la ley de escrita Mata El Espíritu Da vida Aquel ministerio de muerte Letras grabadas En piedra Se inauguró con gloria Tanto que los israelitas No podían fijar la vista En el rostro de Moisés Por el resplandor de su rostro Y todo como era Pues con tanta mayor razón El ministerio del Espíritu Resplandecerá de gloria Si el ministerio de la condena Se hizo con resplandor Cuanto más resplandecerá El ministerio del perdón El resplandor Aquel lleno de resplandor Eclipsado por esa gloria Incomparable Si lo tuvo su resplandor Figurabas Cuál será el de lo permanente Palabra de Dios Te alabamos Señor Santo eres Señor Dios nuestro Santo eres Señor Dios nuestro Ensalzada al Señor Dios nuestro Postrados ante el estrado De sus pies Él es santo Santo eres Señor Dios nuestro Moisés y Aarón Con sus sacerdotes Samuel con los que invocan su nombre Invocaban al Señor Y le respondía Santo eres Señor Dios nuestro Dios les hablaba Desde la columna de nube Oyeron sus mandatos Y la ley que les dio Santo eres Señor Dios nuestro Señor Dios nuestro Tú les respondías Tú eres para ellos Un Dios de perdón Y un Dios vengador De sus maldades Santo eres Señor Dios nuestro Ensalzada al Señor Dios nuestro Postrados ante su monte santo Santo es el Señor Nuestro Dios Santo eres Señor Dios nuestro Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Mis hermanos El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No creáis que he venido a abolir la ley Y los profetas No he venido a abolir Sino a dar plenitud Os aseguro que antes pasará el cielo y la tierra Que deje de cumplirse Hasta la última letra o tilde de la ley El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes Y se lo enseña así a los hombres Será el menos importante en el reino de los cielos Pero quien los cumpla y enseñe Será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Ven Señor Que esta palabra que tú nos das Por la gracia del Espíritu Obre en nosotros Renovación y transformación Salvación Así sea Amén Mis amigos El apóstol San Pablo Tiene que pasar muchas penurias En el anuncio del Evangelio No es fácil Digo el apóstol San Pablo Porque pues todo este tiempo Nos han estado acompañando Los textos de San Pablo Estamos en la carta de los Corintios La segunda carta del apóstol San Pablo A los Corintios Y Pues este Pablo Nosotros tenemos que mirar y contemplar mucho a San Pablo Porque Es uno que se enamora realmente de Jesús Después de desconocerlo Y de perseguirlo a él y a sus seguidores Pero en el momento en que encuentra realmente O es encontrado más bien Por Jesús en el camino Y eso es lo que pedimos para nosotros Señor Encuéntrame por favor Que me perdí Encuéntrame en mi camino Porque si me pones a mí a buscarte A veces no Me pierdo Voy por otras partes Pues este Pablo Pues este Pablo fue encontrado en el camino Por Jesús Y desde ese momento Se fascina Se fascina con la persona de Jesús Y esta fascinación Hace que Todo lo considere Basura Y desde ese momento Comience a anunciar A proclamar Donde sea Como sea A tiempo Y a destiempo La buena nueva De la salvación Y lo que viene a decir El apóstol Pablo En esta primera lectura Ayer lo decíamos Que el sí, sí, sí De Dios Fue un sí Para siempre Y efectivamente El apóstol viene a decir Que ese sí Es esta nueva alianza Una alianza Que es de paz De esperanza De misericordia Porque la alianza Que se fijó En el Antiguo Testamento Ante todo Era una alianza Un poco Fuerte No Estricta Que ante todo Lo que mostraba Era que estaba mal Esto está mal Esto está mal Aquello está Denunciaba Pero No bastaba Porque la ley Es lo que hace Una ley La ley no robar Pues denuncia al ladrón Sí, pero Necesitamos otra ley La ley de la misericordia ¿Qué hacemos con el ladrón? Sí Es la otra parte Y realmente El Evangelio Es precioso por eso Porque este Cristo No vino a condenar Eso le dice a la mujer Nadie te ha condenado Hija mía Yo tampoco Levántate Ánimo Ve Cambia tu vida No peques más O sea Es el amor mismo Esa ley Que es la ley del amor Esa está por encima De la ley De las leyes Existen leyes Que aquí dicen Oh Paguen impuestos ¿Qué tal que Los gobiernos Supieran realmente usar Honestamente Los impuestos Que nuestro pueblo paga ¿Qué tal que Todo el mundo Sinceramente Pagara también Sus impuestos Habría recursos Suficientes Nadie estaría pasando Penurias Estoy seguro En temas de salud O en temas de educación En cualquiera De los temas sociales Pero La alianza con Dios De la cual habla Pablo Dice Es esa nueva alianza Por la cual yo trabajo Es una alianza Que renueva Que restaura Que sana Que redime A esa vino Cristo A esa vino Cristo Y a esa estás invitado Tú y yo El Señor Nos perdona Nuestros pecados Claro que conoce Nuestros pecados Pero no viene a juzgarnos Y decirte Mira mi amor Por ahí no es Te estás haciendo daño Estás haciendo daño Ven por acá Vamos Ese es Dios Que nuestra actitud También sea esa Con nuestros hermanos No No de jueces Implacables Que acaban con los demás Sino realmente Con un corazón misericordioso Como el del Señor Jesús vino a eso A mostrarnos Que las leyes Que estaban escritas En el Antiguo Testamento Ciertamente Él dice no Se desconoce no El mandamiento Es ciertamente No robar No matar No fornicar No ultrajar Siguen en pie Por supuesto que sí Pero Ese no Se transforma en Cristo En un sí Que el Señor Bendiga el corazón De cada uno de nosotros Y nos dé la gracia De poder vivir El sí Que Él nos ha dado A plenitud De su amor También en un amor profundo Por nosotros Y por los que Él nos confía Si amamos Hacemos el bien Hagamos bien el bien Mígame Señor Mira mi corazón Perdón Y renuévame con tu santa bendición Perdona todos mis errores Borra de mí los rencores Escucha por favor Señor Esta oración Esta oración Ahora hermanos Para que este sacrificio Mi esfuerzo Sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Así sea Que te agrade No Dios El sacrificio Que alegre te presentamos En esta memoria De San Efren Por cuyas enseñanzas Te alabamos Y nos entregamos Enteramente a ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Mis amigos El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Montado hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno A ti te glorifica La asamblea De los santos Y al coronar Sus méritos Coronas Tu propia obra Tú Nos ofreces Es el ejemplo De sus vidas La ayuda De su intercesión Y la participación En su destino Para que animados Por tan insignes Testigos Corramos victoriosos Corramos victoriosos La carrera Que se nos propone Y con ellos Alcancemos La corona Inmarcesible De la gloria Por Jesucristo Señor nuestro Por eso Por eso con los ángeles Y arcángeles Y con la numerosa Compañía De los santos Te cantamos Un himno De alabanza Diciendo Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo entero Único Dios Llenos están de ti Cielo y tierra Señor Porque Solo tú eres Santo y Redentor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Amén No El Cáliz de mi sangre Amada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración Mía Amada por vosotros y por muchos Este es El sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre El celebrar ahora el memorial de la muerte Resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz De salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro arzobispo Luis José Rueda Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Sus hermanitos difuntos Oramos por ellos Por todos los sacerdotes Y consagrados difuntos Señor Por todos los niños Que han sido abortados Por ellos también oramos Acuérdate de ellos Y de todos los que han muerto En tu misericordia A causa de esta pandemia Quizá muchos de sus seres queridos Algunos de ustedes Lamentablemente durante este tiempo Han partido para la eternidad Pues Oramos también por ellos Admítelos en tu misericordia A contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él Y en el a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Nos dirigimos a Papá Dios Agradeciéndole Esa participación que nos da En su alianza Una alianza de amor De restauración De sanación Y pedimos Señor Pedimos a Papá Dios Que se manifieste Venga Restaure prontamente A nuestro pueblo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz Tan anhelada En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Compartamos hoy Siempre la paz Que Dios nos da Paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Mis amigos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros Que somos invitados A su mesa Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Comunión espiritual Dile con tanto amor A Jesús Jesús yo creo en ti Creo que estás presente En el santísimo sacramento De la Eucaristía Usamos sobre todas las cosas Mi Jesús ¿Cuánto desearía Poderte recibir ahora Sacramentado Al no poderlo hacer? Te pido que vengas Espiritualmente A mi corazón Si Jesús Ven 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 que te necesito Haz tu obra Haz tu obra Haz tu obra En mi Jesús Como si ya te hubiese Recibido mi Jesús Me abrazo Enteramente a vos No permitas Jamás Que me separe Yo de ti Cuerpo y sangre De nuestro Señor Jesucristo Te guarden Para la vida eterna Amén Jesús Pasa tu mano Toma mi historia Sáname hoy Jesús Pasa tu mano Toma mi historia Sáname hoy Tú Tú Conoces El dolor De mi corazón Ven Renueva Restaura Y transforma Mi vida Con mi Señor Tú 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 Conoces El dolor De mi corazón Ven Renueva Restaura Y transforma Mi vida Con mi Señor Señor Gracias por esta Eucaristía Y gracias Por el amor Con que tú nos amas Amor incondicional Gracias Señor Por esa alianza eterna Que tú has sellado Con la humanidad A través de tu Hijo Jesús Gracias porque A través de tu palabra Que es también Firme y fiel Tú instruyes A tu pueblo Gracias por todo Lo que haces A través de cada Eucaristía Bendito seas Por siempre Señor Gratitud inmensa A todos ustedes Mis amigos Teleamigos Gracias por su cariño Por su presencia Por su oración Gracias por su esfuerzo En ser mejores seres humanos Y transmitir Allá en su ambiente La buena El buen aroma De Cristo Que estos días De preparación A la celebración De la solemnidad Del corazón De Jesús Sean tus gestos Palabras Y acciones Un verdadero homenaje Al buen Dios Oremos A quienes alimentas Con Cristo Pan vivo Instruyelo Señor Por Cristo es maestro Y haz que En esta memoria De San Efraín Diácono Aprendamos Tu verdad Y la llevemos A la práctica En la caridad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Una vez más A todos nuestros Diáconos Gracias por todo Su servicio Hacen honor A ese nombre Diaconía Servicio Que todos Seamos también En ese sentido Verdaderos Diáconos Servidores De Dios Concederle Señor El descanso eterno Brille para ello La luz perpetua El alma De los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen En paz Así sea Sagrado corazón De Jesús En vos confío La bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Desciendan Sobre todos ustedes Y les acompañe Siempre Amén En nombre Poderoso De Jesús Y con la protección Preciosa De nuestra Madre del Cielo Podéis ir en paz Demos gracias A Dios Madre de Dios Y Madre mía Hoy te entrego Esta canción Mi oración Y mi alegría Yo te entrego El corazón Estrella de la mañana Tú me conduces A Dios Toma mi vida En tus manos Y entregasela Al Señor Estrella de la mañana Tú me conduces A Dios Toma mi vida En tus manos Y entregasela Al Señor Reina del cielo Y la tierra Derrama tu bendición Sobre tus hijos Muy fieles Pedimos tu protección Yo te adoro Si te adoro Te adoro Gracias por ver el video.